Rodrigo Sanmiguel es la primera incorporación de la hereda de San Pablo Burgos para la temporada 22-23. Es un base experimentado con gran liderazgo, tanto en la pista como fuera de ella. Destaca por su capacidad en la dirección de juego y por un nivel defensivo extraordinariamente alto. Por lo tanto, lo único que podemos es agradecer que Rodrigo haya aceptado nuestra propuesta y ayudarle en todo lo posible para que su rendimiento en Burgos sea el más alto posible. Así que bienvenido Rodrigo y te esperamos.